super buena vamos a empezar amigos un camarocito por ahí está Ariel ahí se le tiró algo ahí está ahí está amigos mira el otro ahí mira detrás del tuyo ahí está amigos el primer chiquitín amigos un robalito un rojo un rojo un rojito hay que soltarlo tiene la pinza un rojo señores miren que lindo enséñalo para acá un rojo señores tiene cabellez vamos a estar lo que se pasa ahí está amigos un chiquitín un chiquitín amigos un chiquitín amigos el segundo amigos un chiquitín un chiquitín un flounder a ver miren Ariel con un chiquitín un flounder ahí está ahí está ahí está aquí hay pelea por este camarón amigos ahí está amigos otro más amigos Arielín ahí salió ahí a cogerlo y este es el tercero amigos pero nos hace falta uno para la casa ahí está vamos a soltarlo vamos a soltarlo amigos ahí hay algo amigos con un rojo tengo un rojito aquí cuidado ahí está amigos vamos a medirlo vamos a medirlo pues tiene solo 16 pulgadas y media recuerden que es entre 18 y 27 así que vamos a soltarlo miren amigos el que acaba de sacar él aquí tremendo rojo recuerden que este rojo es entre 18 y 27 vamos a medirlo aquí para él por lo que un momentito ese está en medida rojo señor oye un poco más miren tiene 23 pulgadas así que está súper bueno bueno 24 si le cerramos la cola 23 y medio muy bueno muy bueno hermanito ¿cuál es tu nombre? bueno me dicen chin el nombre es que hay chin bueno mucho gusto mi hermanito y ese te lo puedes llevar recuerda que es uno por persona ok súper bueno dale sigamos a ver amigos y esta ahí sí ahí es está buenísimo amigos una cherna tengo que hacerle presión amigos para que no se meta ya se pegó ya no no 24 no esto está chiquito todavía 24 si esto está chiquito todavía miren eso amigos qué buena cherna miren qué buena está tag trooper es esa vamos a medirla para ustedes pero realmente esta debe tener como unas 18 pulgadas 18 es al total y como dije amigos 18 tiene buena puntería pero bueno ahí está linda linda que está Alan está acabando vamos a soltarla ahí está Ariel mira un rojito un robalito un robalito un robalito ahí está a mí también yo aquí también yo aquí también amigos este sí sacó nylon amigos voy a virarme para acá Ariel este sí está bueno deja ver el tuyo deja ver el tuyo miren Ariel con uno lo cogió en la piedra está en la piedra un buen robalito mira no sé donde me quiera llevar él a mí córelo ahí Ariel ese pareciera está en medida vamos a medirlo a ver para ustedes miren qué hermosura vamos a medirlo bueno amigos recuerden que tiene que ser entre 28 y 33 aquí en el y no llega no llega 27 y medio 27 y medio amigos hay que soltarlo 27 pulgaditas hay que soltarlo ahí está amigos ahí tenemos a Alan muy chula esa captura lamentablemente midió solo 27 pulgadas y está abierta la temporada pero este no llegó ahí está Alan va a soltarlo señor no nos queda de otra qué mala suerte ahí va amigos wow Ariel Ariel ahora sí está bueno Ariel ahí este sí está bueno amigos vamos y este sí está más grande mira partió 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 en la piedra amigos no le gustó lo hondo a ese ahí yo tengo algo mira mira Ariel miren amigos otra chernas más grande miren ahí tiene los anzuelos mío también míralo ahí está ese es mío pero aguanta 21 casi 22 22 22 y es 24 y es 24 amigos así que hay que soltar no sé si está abierta ahora mismo vamos a soltar el gusto otro rojo ahí está amigos vamos a ver está jalando muy fuerte para abajo pareciera chernas sí pareciera chernas miren ya se metió debajo una piedra ya se metió debajo una piedra ahí amigos muy buena ya 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 la perdí sí eso es perder el tiempo bueno amigos eso ha sido todo por hoy si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like y además de pesca con Ariel nos vemos Alan acabó hoy acabó muy bueno amigos muy bueno gracias